Un aplauso para Lucero, para Lucero y todo el Perú, ahí está. ¡Ladis! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ladis Juárez! Con mucho cariño. ¡Adiós, juventud! ¡Viva la pasanera! ¡Adiós, juventud! ¡Viva la pasanera! ¡Los ventas 2016! ¡Los insperst Y. ¡Los ventas 2016! ¡Los ventas 2016! ¡Adiós, juventud! ¡Viva! ¡Los ventas 2016! ¡Los ventas 2016! Eso, ay, como es tú, irá pasando, poquito, poquito de calor Vamos a hacer la comida loca, eso me importa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mañana más carrete, mirarás la otra, mañana más carrete, besarás la otra. Así es, carita, ¿qué vamos a hacer? Lourdes, Lourdes. Es, 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 es. Ahí está la picantera, colina. Lourdes, Lourdes. Cinco de agosto. Qué gran elegancia. Estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando, estoy bailando. Gracias, Julín. Un besito, cañeta, gracias. Y Julina Belia, muchas gracias. Jesús Rivera, con Cláudica del Perú, gracias. Para el sotelicero del Perú, gracias. Gracias, Lucero del Perú. Qué belleza, un gran talento, señoras y señores.